...económica y física, una corriente subterránea de angustia sigue latiendo a través de nuestros días. Pero ¿acaso hay una manera de encontrar la calma e incluso de progresar en medio del caos? No lo sabía al comenzar este proyecto, pero mientras guardaba cuarentena en casa durante la pandemia, me di cuenta de que Ryan Nicodemus, la otra mitad de los minimalistas y yo, habíamos pasado los últimos dos años realizando no solo un audiolibro sobre relaciones, sino en muchos sentidos, un manual de preparación para una pandemia. Si hubiéramos podido poner este audiolibro al alcance de las personas con dificultades, las que tienen deudas, las que tienen prioridades que no concuerdan con sus valores, las consumidas por el consumo, antes de que se propagara el virus, habríamos evitado mucha angustia. Porque vivir intencionalmente es la mejor manera de prepararse. Cuando nos distanciamos un poco, es fácil ver que los que se llaman preparacionistas, la vergüenza de los acaparadores que vemos en las pantallas del televisor, son los que están menos preparados para afrontar una crisis. No se puede intercambiar maíz enlatado y municiones por el apoyo y la confianza de una comunidad basada en el amor. Sin embargo, podemos sobrevivir si tenemos menos necesidades, y podemos progresar, incluso en medio de una crisis, si nuestras relaciones mejoran. Las pandemias tienen una forma engañosa de poner las cosas en perspectiva. Fue necesaria una catástrofe para que muchas personas entendieran que una economía basada en un crecimiento exponencial no es una economía sana. Es una economía vulnerable. Si una economía se hunde cuando la gente compra solo lo esencial, significa que nunca fue tan fuerte como pensábamos. El movimiento minimalista descrito en este audiolibro se hizo popular en Internet por primera vez después de la crisis de 2008. La gente anhelaba una solución a su problema recién descubierto de la deuda y el consumo excesivo. Lástima, porque durante los últimos 12 años nos hemos vuelto a acomodar demasiado otra vez. Pero ahora el enemigo no es solo el consumismo, es la decadencia y la distracción, tanto material como no material. En medio del pánico causado por la pandemia, he visto a muchas personas enfrentarse a la pregunta que Ryan y yo hace más de 10 años que intentamos responder. ¿Qué es esencial? Por supuesto, la respuesta es muy personal. Demasiado a menudo confundimos las cosas esenciales con las cosas no esenciales y las cosas innecesarias. En una situación de emergencia, no solo debemos echar por la borda las cosas innecesarias, sino que muchos de nosotros nos vemos obligados a privarnos temporalmente de lo que no es esencial. Todo eso que añade valor a nuestra vida en tiempos normales, pero que no es necesario en una emergencia. Si somos capaces de hacer esto, descubriremos lo que es verdaderamente esencial y luego, finalmente, podremos reintroducir poco a poco lo que no es esencial, de manera que mejore y enriquezca nuestra vida, pero sin abarrotarla de chismes innecesarios. Para complicar más las cosas, lo esencial cambia a medida que cambiamos nosotros. Lo que era esencial hace cinco años o incluso hace cinco días puede que ahora no lo sea, por lo que continuamente tenemos que cuestionar, ajustar, desprendernos de cosas. Esto es así sobre todo durante una crisis, donde una semana nos parece un mes, un mes, toda la vida. Atrapada en sus hogares, la gente se ha enfrentado al hecho de que sus posesiones materiales son menos importantes de lo que pensaban en un principio. La verdad nos ha acercado por todas partes. Todo eso que acumula polvo, trofeos de béisbol de la escuela secundaria, libros de texto universitarios y batidoras de cocina estropeadas, resulta que no es tan importante como las personas. La pandemia ha magnificado esta realidad y nos ha dado una lección crucial. Las cosas tienden a obstaculizar el camino de lo que es verdaderamente esencial, las relaciones. Las relaciones humanas desaparecen de nuestra vida y no se pueden.